Hasta 733 pinos se han visto afectados por la plaga de Tomicus que ha aparecido en el bosque de Beiber, un insecto prácticamente mortal para los árboles débiles, como es el caso de la mayoría de los pinos afectados, cada vez más expuestos por la constante erosión de las capas de sustrato de la superficie que provocan los excursionistas que no respetan los caminos y senderos trazados. El árbol sano se defiende y puede ganarle la partida al Tomicus mediante exudados de resina y se acaba defendiendo. El problema es que si el árbol ya está debilitado, el Tomicus acaba siendo una sentencia de muerte. Se talan para evitar accidentes y se trituran para que ese triturado acabe evolucionando y convirtiéndose en el suelo sobre el que podrán germinar los árboles del futuro. Con esta explicación, el alcalde de Palma, José Hila, ha querido acabar con la polémica suscitada sobre una supuesta tala de árboles que favoreciera la ampliación de la actual zona de juegos infantiles ubicada en el bosque del castillo. Yo creo que hay por una parte personas que honestamente creen o dudan de que haya que cortar los árboles, otras creo que lo hacen por interés el crear una polémica. Cada uno ve las cosas desde su punto de vista, a mí me toca verlas desde el global. Y lo veo es un bosque que está siendo atacado por una plaga. La idea del Ayuntamiento es plantar mil nuevos pinos entre los próximos meses de noviembre y enero para repoblar una masa forestal que ha sufrido los estragos del Tomicus.